Estamos lanzando esta nueva convocatoria desde el área de la Subsecretaría de Juventudes del Gobierno de la provincia en articulación con diferentes ONG, que está involucrada en la Cruz Roja, la Secretaría de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales, el Ministerio de Justicia a través del Área de Protección Civil y el Infoetour. Este programa se denomina Juventudes en Acción, Invierno en TDF. El eje fundamental y la posibilidad que brinda este programa es que los y las jóvenes entre 18 y 24 años puedan participar un fin de semana completo, dos días y una noche, en la Villa Deportiva Eva Perón, en la localidad de Ushuaia, de dos días con una instancia de formación, capacitaciones y talleres respecto a lo que es ODS, situaciones de riesgo cotidiano en contextos urbanos y rurales y talleres de formación, como lo es la inserción a un primer empleo, cómo realizar una entrevista laboral. Todo esto va a estar atravesado con una manera lúdica a través del role playing. Cómo también vamos a estar realizando diferentes actividades turísticas y recreativas. La verdad es que consideramos, entendiendo con todo lo que veníamos trabajando desde el área de Juventudes, que este rango entre los 18 y los 24 años tal vez es un rango mucho más específico, al que todavía no hemos llegado con un gran impacto, entendiendo que son pides y pides que están por fuera de lo que es una educación formal o instituciones formales. Así que bueno, hemos llevado adelante y desarrollado con todo el equipo de Juventudes y todas las áreas del gobierno de la provincia, este programa para que los jóvenes se puedan involucrar en lo que es transformar la realidad de la provincia. Cómo lo vamos a trabajar mediante todos los talleres, con Cruz Roja y con diferentes ONG, y también abordando lo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Así que los invitamos a todos a participar. La convocatoria cierra mañana. El link de inscripción se encuentra en las redes de arrobajuventudes.tdf, tanto en Instagram como en Facebook y en las redes del gobierno de la provincia de Tierra del Fuego. Repetimos que el requisito fundamental para inscribirse, que es el único, es que sean jóvenes entre 18 y 24 años y que tengan la posibilidad de poder compartir dos días y una noche en la localidad de Ushuaia. Así que los esperamos a todos y a todas. Y bueno, nos vemos los fines de semana del 22 y 23 y del 29 y 30 de julio. ¡Gracias!